En el marco del 22 aniversario de la Policía Nacional Civil, elementos de la Subdirección General de Prevención del Delito y estudiantes de la Escuela 25 de Septiembre y República de Japón, sembraron 1.500 arbolitos en el interior del parque Erick Barrondo. Gracias a Dios estamos muy orgullosos, que se están durando 22 años de lo que es la Policía Nacional Civil, y nosotros como Prevención nos enfocamos más a lo que es la niñez, ya que es el futuro de nuestra nación, y claro, son 1.500 arbolitos que el día de hoy se están sembrando, y son dos establecimientos que el día de hoy nos acompañan, lo que es el Japón y lo que es el 25 de Septiembre, son los dos establecimientos que el día de hoy nos acompañan con una cantidad de aproximadamente 300 niños. Todo es la confianza que tenemos que recabar, ya que la policía no está únicamente para detener, sino que para servir, y es el cual nosotros nos servimos, y claro está, que sembrar un arbolito nos genera lo que es el oxígeno y la agua que hoy nos tenemos. Gracias. Gracias. Gracias.